Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar. En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conocer nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados. Hola, soy Ramón, el playero de Acción Energy. Y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantum, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés. Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón. Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles, 15% por única vez. Y todos los lunes y jueves, 10% descuento en Quantum combustibles. Tope de reintegro, 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones aéreas en onactionenergy.com. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar Encende tu talento. Telecom. Telecom Argentina S.A. Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, gota en el mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en Defensa de las Personas con Discapacidad. Asesoran el programa los doctores Paola Escaríncide del Bosco, Julio César Lavaquet y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simonsini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, nos volvemos a encontrar aquí en la asignatura pendiente por Radio Cultura y sabemos que nos están escuchando algunos por la web www.fmradiocultura.com.ar, otros nos están escuchando, bueno, por las descargas que hacen en los celulares, con las aplicaciones, también por YouTube, estamos saliendo con imagen y por Twitch, así que bueno, con estos nuevos desafíos de la tecnología, pero saliendo en vivo y viniendo a trabajar hoy en el Día del Trabajador en vivo en los estudios de Radio Cultura. Así que felicito también, feliz día a Nico, el operador técnico, y bueno, le digo que hoy no está, pero que está siempre todos los miércoles en mi programa. Y bueno, creo que una mejor forma de homenajear a todos, ¿no? Los que están trabajando, cada uno desde el colectivo que me trajo hasta acá, la persona que limpia, bueno, todos los que están hoy, los médicos que están en las guardias y los que están trabajando todos los días, y lo que tiene incorporado en el corazón el que se sale adelante en este país a través de la cultura, el esfuerzo, del estudio, la educación, del trabajo. Así que mi más sincero deseo de feliz día a todos los que están trabajando desde su lugar, cada uno en su rol, con responsabilidad, con honestidad, con valentía, con sinceridad, con perseverancia, porque no es fácil, no es fácil trabajar y salir adelante en esta Argentina y llegar a fin de mes, ni que hablar de los jubilados, con todo lo que han aportado toda su vida, ¿no? Realmente es un desafío cotidiano, pero también hay que unir esfuerzos, también hay que entender puentes entre los que estamos queriendo construir un país mejor y que tenga estos valores de la educación y el trabajo incorporados como una prioridad realmente. Entonces, desde este programa ponemos nuestro pequeño granito de arena, nuestra gota en el mar, como decimos siempre, tratando de dar el micrófono, de ofrecer el micrófono a aquellas personas que están cada uno trabajando desde su lugar y hoy, en el Día del Trabajador, están también comprometidos y saliendo al aire en este programa en Radio Cultura. Y, bueno, ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿qué va a pasar hoy, no? Porque vamos variando y vamos cambiando los temas que tenemos en cada programa y una de las cosas que realmente nos emociona cuando vemos que hay gente que le pone una garra terrible y una de las cosas que queremos nosotros con este programa es también dar a conocer lo que pasa en otras provincias, ¿no? Y en el resto del país, porque si no parece que realmente todo pasa por Buenos Aires o por las principales ciudades y no es así. Así que desde este espacio creemos que realmente tener este alma y este espíritu federal hace bien a todos, hace bien a nuestro país. Bueno, les cuento, uno de los temas que había mencionado al comienzo del programa tiene que ver con la educación, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a estar hablando en el primer bloque acerca de la campaña de argentinos por la educación que nuclea muchísimas ONGs de todo el país, que tiene un lema que realmente lo cambiaron, ¿no? Ahora un lema nuevo que tiene que ver con que comprendan lo que leen, lo que van a leer, ¿no? Que comprendan lo que lean. Y es algo clave porque la pandemia dejó estragos y porque la pandemia impidió que mucha gente y muchos chiquitos, muchos docentes pudieran estar dando clases, enseñándoles a leer, a comprender los textos en sus primeros grados. Y esto lo estamos viendo en los chicos que están ahora en quinto grado, sexto grado, cuarto grado, cómo hizo estragos. Entonces, esta campaña realmente de alfabetización es muy importante y es un llamado a atención y está convocando a muchísimas personas y representantes de todos los distintos sectores para que se involucren y también que los políticos en todo el país, en todas las esferas, nacional, provincial y municipal, también se comprometan. Y hay un rol que tienen las ONGs y, por supuesto, los docentes, las escuelas públicas, privadas, para que esto suceda indelegable, intransferible, pero bueno, vamos a estar dialogando hoy con Marcelo Velázquez que realmente nos parece importante porque él es el director de la ONG Más Voces, una de las más de 180 ONGs que junto con Argentinos por la Educación están relanzando la campaña nacional de alfabetización. Así que con él vamos a estar hablando de por qué se sumaron, un poco que cuente acerca de lo que están realizando allí en Corrientes con mucho compromiso y esfuerzo. Y después tenemos un segundo bloque porque obviamente no podemos dejar de mencionar el debate de ayer y estos días que fueron en el Congreso muy álgidos y con muchos debates y muchas presentaciones a favor, otros en contra, pero bueno, fue aprobada en las leyes bases y paquete fiscal en una primera instancia en diputados, falta el Senado a ver qué pasa, y hubo un grupo de emprendedores que se unieron en ASEA y dijeron vamos a dar el presente del viernes pasado y vamos a convocar a que esta ley de bases tenga un impacto realmente en la vida de un montón de argentinos y bueno, con una campaña que se llama Un Millón de Puestos, ¿no? realmente muy interesante que me parece que va a dar que hablar, se llama la campaña Un Millón por Un Millón, ¿no? Comprometerse a la creación de un millón de nuevos empleos, las pymes y los microemprendedores y comprometerse a la creación de estos empleos pero con reformas, ¿no? planteadas por el gobierno en la denominada ley de bases, así que vamos a estar hablando con Silvia Torres Carbonell, que bueno, ella desde el IAE realmente tiene una labor y un compromiso y una trayectoria impresionante y además tiene este espíritu de generar puentes y de generar alianzas estratégicas y de haber formado muchísimos emprendedores desde el IAE con toda su labor que realiza con el equipo. Así que tenemos un programa de lujo, vamos ya a estar dialogando con Marcelo Veras, que nos estás escuchando, Carmen Sicari, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura te habla, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí, Marcelo? A ver. Me parece que está por ahí, vamos a ver si se puede conectar. Ahí está. Pero no se lo escucha. A ver ahora. Estamos ahí con... La tecnología a veces no nos ayuda, pero bueno, estábamos hablando con él, ya en breves segundos vamos a poder comunicarnos y tratar de hablar por qué es importante este tema y por qué se necesita que unamos esfuerzos y que realmente sea una prioridad en la educación y la alfabetización en nuestro país. Argentinos por la educación hacía referencia al impacto que tiene cuando no saben, no comprenden, no comprenden lo que está pasando, ¿no? y realmente no se entiende acerca de, bueno, si no entienden lo que leen en una frase, en una prueba, en una consigna de cualquier materia, matemática, lengua, geografía, lo que sea, toda la primaria y toda la secundaria van a avanzar de grado porque pasan y no van a aprender nada. Bueno, ahí está. A ver, Marcelo, ¿estás ahora sí? Hola, Marcelo, ¿qué tal? Carmen Sicardi. Desde la ONG que está en Corrientes, enclavada y bueno, con un compromiso tan grande que me parece que es importante que se los conozca. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bien, muy bien. Desde Corrientes ahí con la ONG Más Voces. Desde la ciudad de Corrientes, acá estamos. Bueno. Con Fundación Más Voces. Un cariño muy grande para todos los correntinos y para todo tu equipo que te acompaña. Estamos recién adelantándoles a los docentes de qué va a tratar el programa de hoy y haciendo referencia justamente a esto, ¿no? La importancia de la alfabetización y cómo impacta en que no comprenden lo que leen de ninguna materia, de ninguna prueba, no pueden avanzar y esto lo llevan después acumulado primaria y secundaria, ¿no? Sí. Desde hace unos días estamos 180 organizaciones de todo el país que trabajamos de forma autónoma, independiente, organizaciones no gubernamentales, nucleadas en argentinos por la educación. Estamos con la campaña nacional por la alfabetización. ¿Qué es esto? Básicamente hablar con todo el mundo, la mayor cantidad de medios y personas y personalidades es posible en Argentina para dar a conocer ciertos datos, como este que vos decís de que uno de cada dos chicos de 10 años en Argentina no entiende lo que lee. Técnicamente significa que el 46% de los niños de tercer grado de la educación primaria no cumple los requerimientos técnicos mínimos esperados en lectoescriptivo. Esto es a través, es el resultado de una evaluación que no la hace Fundación Más Voce, no la hace Argentinos por la Educación, es una evaluación que se llama evaluación ERCE, que la hace la UNESCO en toda Latinoamérica y estos son los resultados que se dieron a conocer hace un par de año y la que refleja el gran problema que tenemos en cuanto a la calidad educativa, los indicadores de calidad educativa en Argentina en general. Sí. Y en este sentido, ustedes desde Corrientes también, más allá de lo que han visto estos indicadores y que vos hacías mención, ¿cómo han visto desde tu ONG, concretamente, y explica brevemente qué es lo que están realizando? Bien, nosotros en Fundación Más Voces trabajamos con programas y proyectos educativos en escuelas de sectores vulnerables, en escuelas públicas, en escuelas primarias públicas, en sectores vulnerables, con programas y proyectos educativos que se pongan a la alfa de decisión, a la convivencia escolar y a trabajar con llevar iniciativas de educación de calidad para estos sectores. Desde el año 2016 ha tenido varios niveles, digamos, porque hemos empezado con cinco escuelas en el año 2016 a través de un programa que se llama Comunidades del Aprendizaje y nos ha ido muy bien. En el año 2019 hemos aumentado a cinco escuelas más, o sea, trabajamos con diez escuelas. Hemos tenido resultados satisfactorios en niños y niñas que mejoraban sus premedios en lengua y en matemática específicamente. Y en el 2020 se nos vino la pandemia. Cierre de escuelas. Acá en Corrientes fue cierre total hasta fin de año. Ya en el 2021 ya hubo una regularidad en clases bastante mejor que en el resto del país. Y ahí nos encontramos con bastantes cosas más, digamos, como ven. Nosotros siempre decimos que la pandemia fue como, por lo menos acá en la zona del litoral, es una analogía muy fácil de entender, la inundación, ¿no? Como estás, tranquilo, llega el agua, sube, 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 moja todo, los canales de televisión, las campañas de la solidaridad, el agua por el ombligo, catástrofe, todo mal. Pero falta lo peor, que es cuando baja el agua. Y la pandemia fue esa, ¿no? Nos levantó, vino el agua, la inundación, todos los muebles arriba de la mesa, a perder lo menos que se pueda. Y después bajó el agua y quedó la mugre, lo feo, lo duro, lo irreparable, lo triste. Y eso fue lo que quedó después de la pandemia. Chicos que estaban en cuarto grado, que estuvieron dos años desconectados en el colegio, docentes que pasaron a ser el docente y la escuela, nos dimos cuenta, por más que ya sabíamos, pero capaz que no lo teníamos tan presente, los grandes organizadores del día de la casa y de la vida en sociedad, el tener que bancar o estar compartiendo con tres niños en una casa todo el día encerrado y pensar, sí, pero hay docentes que están cinco horas con cuarenta de estas criaturitas todos los santos días y tienen que enseñarles a leer, a escribir, mantener el orden. Como todo eso nos dejó la pandemia. Y ahí empezó otra historia, digamos, que bueno, seguimos trabajando con alfabetización y con convivencia escolar, pero con 15 escuelas primarias, 2022 y 2023. Y bueno, seguimos con esto, digamos, que para nosotros lo más importante del sistema educativo es la alfabetización inicial. Totalmente. Contanos qué repercusiones están teniendo. Yo sé que desde Argentinos por la Educación, Ignacio Garzabal no podía salir hoy al aire como director y presidente de la organización Argentinos por la Educación, pero qué impacto está teniendo, qué adhesión y qué repercusión, digamos, en el ámbito también político de quienes tienen que tomar decisiones al respecto. Yo sé que Carlos Torren, que es secretario de Educación de Nación, tiene un compromiso con la alfabetización y está hablando no solamente de alfabetización en primaria, sino también en secundaria y también en la universidad inclusive, porque si vos hablás con los profesores universitarios, están que en los primeros años de carreras, cualquier carrera se agarra en la cabeza cuando ven con los errores de ortografía, con las dificultades que están teniendo en el pase del secundario también a la universidad. ¿Qué han tenido, qué han percibido ustedes al respecto? Bien, ha pasado algo, nosotros empezamos con la campaña nacional de alfabetización tal como la conocemos hoy, por ejemplo, el año pasado. Las 180 organizaciones que nos nucleamos con Argentinos por la Educación hemos decidido, porque conocemos, digamos, el sistema y vemos lo que pasa, que la alfabetización inicial es el problema más grande que tenemos como sistema educativo. Podemos hablar después de los universitarios que nos pueden hacer una regla de tres simple, de la escuela secundaria, que los chicos no pueden entender textos complejos, pero estamos yendo más al hueso, que es que los chicos lean y escriban bien a los 10 años. Eso para nosotros no hay problema. Y desde el año pasado, aprovechando el año político, la campaña política y todo lo que se genera atrás de una elección con las características que fue la del año pasado, en mayo empezamos con la campaña nacional por la alfabetización, que básicamente hacía tres cosas. Primero, comunicar. El año pasado, en algún momento, en mayo, hubo como 5 millones de cuentas hablando de la alfabetización inicial. El Dio Martínez, Ricardo Darín y un montón de personalidades, el Pupi Zanetti, que nos ayudaron con la repercusión y la instalación del tema. Salimos también en miles de radios, canales de televisión, medios gráficos, a lo largo y a lo ancho del país. Eso era la primera parte. La segunda parte era acercarnos a las autoridades y hacer que firmen el Compromiso Nacional por la Alfabetización. El Compromiso Nacional por la Alfabetización, el año pasado, fue firmado por los seis precandidatos a presidente de las alianzas más importantes, incluido la persona que en ese momento era candidata a presidente que hoy en día era el presidente de la República, que es Javier Milei. Hoy en día tenemos, de los 23 gobernadores y jefes de gobierno, tenemos 15 gobernadores y jefes de gobierno que se han adherido al Compromiso Nacional por la Alfabetización. Es decir, de 25 jurisdicciones, 23 provincias, una ciudad autónoma y un gobierno nacional, 16 están adheridos al Compromiso Nacional por la Alfabetización. que básicamente lo que pide es que cada jurisdicción tenga un plan de alfabetización, que cada jurisdicción mida los resultados de ese plan de alfabetización y que cada jurisdicción tome decisiones para mejorar esos resultados en base a los mismos datos. Un ejemplo muy simple, las pruebas a aprender, que son un mecanismo que hace el gobierno nacional para tener indicadores de calidad educativa en todo el país. Mide lectoescritura en sexto grado. Lo que nosotros decimos es que debería medirse en tercer grado de la primaria. ¿Por qué? Porque, claro, cuando los chicos tienen 10 años, sale mal o no sale tan bien, tengo tres años para que ese chico llegue al final de la primaria con alguna posibilidad de mejorar ese indicador. No medir en sexto y decir, uh, todo lo que salió en recién salió mal, bueno, no importa, están en la secundaria, vemos qué hacemos con lo que siguen. ¿No? Sí, sí. A ese nivel técnico, esas cuestiones de niveles técnicos tiene el Compromiso Nacional por la Alfabetización. Y la tercera cosa que hizo la campaña, que este año es una continuidad, es la gira federal por la alfabetización. El equipo argentino por la educación salió a recorrer el país. Ya ha visitado 15 provincias y en cada provincia, las organizaciones locales nos encargamos de hacer agendas de trabajo. Nos reunimos con los ministerios, con los equipos técnicos del Ministerio de Educación, con el gobernador si se puede, con legisladores. Hacemos reuniones con familias y padres, tutores, con docentes, con directivos, con empresarios, con otras organizaciones. Y hablamos de la realidad de cada jurisdicción, donde encontramos todo lo maravilloso y lo diverso y lo genial que es el sistema educativo argentino, pero también nos encontramos con las miles y miles de complejidades que tiene el sistema educativo como tal. Y en el medio hay que trabajar para que las personas que toman las decisiones se pongan de acuerdo, pequeño, trabajito, y para que los problemas se resuelvan según la realidad de cada jurisdicción. Tenemos 23 provincias, una ciudad autónoma, un gobierno nacional. Yo siempre pongo el ejemplo, la educación es un montón de cosas, pero no hay tipos o sistemas, digamos, la educación inicial, la escuela primaria, la escuela secundaria, la educación para adultos, la terciaria, la universitaria, las formaciones de oficio, la educación técnica, la educación rural. A nivel del sistema educativo en Argentina tenemos jurisdicciones provinciales con muchísimo territorio y pocos recursos. Por eso además una de las cosas que se necesitan, Marcelo, es que sean proyectos que sean viables y que sean aplicables aún sin recursos, aún en escuelas que tengan muchas carencias, que no tengan todas las laptops, que no tengan todo el acceso a la tecnología. Y creo que hay algunas iniciativas que es bueno que se repliquen, que han sido exitosas, que se repliquen. Pero yo creo que es fundamental también trabajar a nivel de subgrupos, a nivel más personalizado, ir atrás de cada chico en la medida que se pueda, porque hacerlos leer delante de todos es como mucha exposición. Y eso también, si alguno se ríe en el fondo, les complica la autoestima, les genera temor y angustia. Así que realmente desde Jóvenes en Acción, que es el otro programa de radio que yo tengo acá, que es un programa multimedial educativo y social, estamos con algún tipo de iniciativas que tienen que ver, que todavía no podemos dar adelanto al respecto, pero que no requieren realmente importantes recursos y es sumamente replicable en todo el país. Así que esperemos poder seguir poniendo nuestro granito de arena. Te mandamos un abrazo grande y sigan adelante. Y esperemos que no solamente haya quedado una firma que hicieron todos los gobernadores y responsables del área educativa a nivel nación y provincia y municipal, sino también que eso se traslade a proyectos que se sienten con los directivos de las escuelas, que vean cómo la comunidad puede realmente colaborar y las familias también, para que esto cambie y suceda y a fin de año podamos ver resultados exitosos. Así que te agradezco muchísimo, Marcelo, y te felicito. Y bueno, sigan adelante desde allí, desde Corrientes, con más voces, esta ONG tan comprometida con la educación, por supuesto seguiremos estando en contacto con Argentinos por la Educación, esa ONG que nuclea 180 organizaciones de todo el país comprometidas, porque la educación sea una prioridad realmente y sea de calidad para todos. Así que te mandamos un abrazo grande y feliz día. Muchas gracias por el espacio y que tengan un buen día, gracias. Sigan en redes sociales el hashtag, que entiendan lo que lean, suban una foto leyendo un libro con un niño o una niña, solo, solo el libro, arroben a más gente y que la temática sea tendencia, ese es el objetivo más importante. Fantástico. Así que gracias por el espacio. Un abrazo grande. Bueno, y ahora vamos a escuchar un tema musical que le pedí acá, que tiene que ver con los emprendedores. ¿Por qué? Porque los emprendedores avanzan, se levantan, se caen, se vuelven a levantar, golpean millones de puertas y tienen que tener esta actitud de avanzar, no se pueden quedar de brazos cruzados. Así que escuchamos este tema y después en seguida ya estamos con Silvia Torres Carbonell con esta campaña que están impulsando tan importante en nuestro país. Por justamente, hablando hoy en el Día del Trabajador, por más trabajo para muchas más personas que lo necesitan. Encontramos aquí en la asignatura pendiente por Radio Cultura. Hola, y bueno, estamos con esta cortina que nos queda del resto de la canción de avanzar, ¿no?, de Nahuel Penisi. Y Nahuel también le hace un feliz día al trabajador porque como músico no solamente nos deleita con sus canciones, que son realmente lindísimas, sino también con la letra, con el mensaje, como también pueden colaborar incluso los músicos, ayudarnos a repensar las cosas, a dejarnos un mensaje que nos enriquezca, que nos ayude a ser mejor personas. Y hablando de ayudarnos a ser mejor personas, Silvia Torres Carbonell, como les dije, es una de aquellas mujeres que todos los emprendedores que la han conocido han tenido en ella alguien que los ha inspirado, que los ha motivado a no bajar los brazos, a tener esa llama prendida, esa pasión y de superar las adversidades que tienen los emprendedores en nuestro país, que son muchas. Ella está a cargo como directora del Centro de Entrepreneurship del IAI, Business School. Es un gusto tenerte, Silvia Torres Carbonell, con esta campaña que están impulsando esta asociación de emprendedores de la Argentina, que está golpeando las puertas en diputados, que ahora le toca a senadores, pero que no se quedan de brazos cruzados. Así que, feliz Días del Trabajador, Silvia. Carmen Sicari, te hablas del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carmen. Vos sos una gran emprendedora también en la cultura, en los medios. Así que muy contenta de estar aquí nuevamente. Ya hemos compartido otros espacios en distintas temáticas, pero siempre juntas trabajando por el bien, me parece, ¿no? Y por el futuro de nuestra Argentina. Totalmente. Así que muy contenta. Muchas gracias por este espacio. Bueno, a ver, Silvia, imaginemos que estamos ahora con las novedades de que fue ya el debate en diputados, pero vamos a ir un paso más atrás, ¿no? Sé que hubo una presentación de ustedes en el Congreso de la Nación, donde unieron esfuerzos, donde se congregaron con una campaña muy concreta que apunta a promover que haya, exista en nuestro país, en Argentina, un millón de puestos de trabajo, que las pymes se comprometan a brindar mejores oportunidades, pero necesitan de una regulación distinta de las que está existiendo actualmente. Orientemos a los docentes en este sentido y después compartimos las novedades, ¿te parece? Dale, cómo no. Bueno, la realidad es esta. Yo, además de todo lo que hago, como vos decís, referente en el mundo emprendedor, estoy en la asociación, en ASEA, que es la Asociación de Emprendedores Argentinas en el Board, y bueno, hace menos de un mes, porque es así, esto es un verdadero emprendimiento en sí mismo, ahí con unos poquitos dijimos, ¿cómo hacemos para acompañar este momento, momento que nos da esperanza a pesar de las dificultades que refleja y que estamos viviendo todos, y cómo nos asociamos a este pacto de mayo, que fue una propuesta del presidente a toda la clase política, ¿no? Y ahí se nos ocurrió crear a lo que llamamos el compromiso de mayo del sector público. Pero, ¿qué es ese compromiso de mayo? Entonces, ahí pensamos en armar una campaña que se llama Un Millón por Un Millón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si la clase política, la dirigencia, pone en marcha las políticas públicas adecuadas y quita de la mochila de los emprendedores, empresarios, artesanos, monotributistas, pymes, empresarios medianos, grandes, quita esas piedras que pesan en la mochila. Sí, terriblemente. Sobre los hombros, además sobre los hombros de cada día. Cada minuto. Cada minuto, cada vez que se levantan es como que están... Exacto. Entonces, si se quitan, no les pedimos más que quiten esas piedras, esos obstáculos. Y si eso pasa, el sector privado, insisto, todos, emprendedores, pymes, grandes empresas, medianas, monotributistas, profesionales independientes, nos comprometemos a crear de aquí a los próximos cuatro años, es un compromiso, estamos haciendo un llamado, que nos comprometemos a crear un millón de empleos. Imagínate que esto representaría, hoy hay seis millones aproximadamente de empleos formales, hay más de casi 900 mil informales y un millón y medio de personas que viven de planes. Entonces, una cosa como esta sería espectacular porque realmente genera empleo genuino. Ahora, lanzamos esta iniciativa en el Congreso el viernes pasado, junto al presidente de la Cámara de Diputados, que nos abrieron las puertas para contarlo, y lo más importante es lo que se generó en estos pocos días, en menos de tres días hábiles realmente, bueno, menos, dos días hábiles, se sumaron ya más de dos mil, creo que el último número eran dos mil doscientas empresas, emprendedores, grandes, chicas, pequeños, y se comprometieron ya, porque cada uno en la página pone, yo me comprometo a crear un empleo, dos, cinco, diez, cien, quinientos. Ya tenemos más de veinte mil empleos comprometidos, pero siempre que, o sea, con la exigencia de pedirle a la clase política que cumpla determinadas pautas, que las tenemos detalladas en nuestra campaña, que si querés después te las comento, porque son aquellos elementos que hacen posible liberar esta potencia emprendedora y empresaria que tenemos en la Argentina. Tal cual. Una de las cosas que también me parece importante es mencionar. Estos reclamos, a ver, ahí se dejó de escuchar. Hola, hola. Sí, se había cortado un momento, no te escuchaba. Estos reclamos que ustedes están planteando de toda esta cantidad de empresas y que están ofreciendo hoy por hoy este importante número de puestos de trabajo, ¿ha sido tenido en cuenta en esta ley bases? O sea, que lo que se aprobó en diputados, ¿tiene que ver con los reclamos que estaban realizando los emprendedores, las empresas para poder contratar? Sí. Una gran parte de estos reclamos están en la ley base, por eso estamos realmente muy satisfechos de que finalmente los diputados aprobaran y ahora vamos a mostrarle a los senadores, que son los que faltan para que esta ley termine de ser efectiva, la importancia que tiene para justamente el sector privado. Entonces, si bien podríamos decir que hay muchas más cosas que se hubieran querido que se incluyeran, pero creemos que esto es un gran paso, porque ya hay muchos de los elementos que ayudan justamente a liberar esta potencia empleadora, yo lo llamo así, están en la ley bases. De hecho, lo conversamos luego con él. Esto fue una iniciativa totalmente privada, quiero aclararlo. Por supuesto que luego el Ejecutivo, que propone la ley base, sintió que esto representaba realmente un apoyo desde la ciudadanía empresarial. Entonces, en ese sentido estábamos trabajándolo en forma conjunta. Y me parece, sí, perdón, si te escucho. No, no, que eso es clave. El que haya habido una actitud de escucha de parte de los reclamos concretos y haya sido puesta en algunos, no todo obviamente, no está todo en la ley bases como ustedes pretendían, pero es un buen paso. O sea que, ¿y qué ocurre si se aprueba en senadores? Yo tengo fe, quiero tener fe, quiero tener esperanza que haya senadores que estén pensando en su provincia, no en esas alianzas ideológicas, esos compromisos ideológicos y que piensen en cada uno de los trabajadores, las mujeres, los hombres que están necesitando darle de comer a sus hijos y cubrir sus necesidades y no por un plan, ¿no? O sea, estamos viendo tres generaciones que han visto a sus padres no trabajar y vivir de planes. Eso genera estragos en el crecimiento, en la maduración, en los valores con los que están creciendo estos pequeños, ¿no? En la falta de dignidad. Entonces yo les pido coraje a cada uno de los senadores que va a tener que estar votando próximamente y que le devuelvan la dignidad de poder trabajar a estas personas que están en sus provincias, ¿no? Y creo que tienen una responsabilidad inmensa y me imagino que ustedes están con todas las antenas puestas para esta etapa que se viene ahora ya en poco tiempo en el Senado para debatirse, ¿no? Es un punto clave, Carmen, porque justamente, mirá, hoy se celebra el Día del Trabajo. A mí me parece que es importante, es el Día del Trabajo. El trabajo es tanto del... Hoy celebramos al que trabaja y al que da trabajo y es tan importante uno como el otro. Ambos trabajan, ambos crean valor. Entonces promover y quitarle los obstáculos a los que crean trabajo es clave. Total. En cada una de esas provincias, como vos bien decís, es absolutamente imprescindible. Si uno... Estamos haciendo algunos listados de la cantidad de inconvenientes, de regulaciones, de impuestos, de tasas, de trabas, de autorizaciones, de dobles imposiciones, ni hablar de las indemnizaciones exorbitantes si tenés que despedir a una persona aún con justa causa, ni hablar de los bloqueos a las empresas, a empresas medianas, incluso chicas, ni hablar de el tema de, bueno, la libertad de poder contratar. Entonces es clave, es del sentido común. Aparte uno mira en los países que realmente esto funciona. Y es así, no hay que inventar mucho. Totalmente. Por eso los puntos que nosotros estamos pidiendo y es clave que se apruebe en Senado, y por supuesto esto es un camino que recién empieza. Sí. Lo que pasa es que estamos realmente felices de que el camino empezó y que empezó hacia ese objetivo, hacia ese final, digamos, ¿no? Que quiere... Nosotros los... Hay varios puntos que pedimos, o sea, que pedimos en el sentido de que... Esto es un compromiso, y cuando no hay un compromiso, hay una contraparte. La contraparte es exigirle a la política pública y a los hacedores, legisladores y gobernantes que nos ayuden a que, digamos, se den las condiciones para una moneda fuerte. Necesitamos una moneda estable, una moneda política gambaria que permita a los emprendedores, a las empresas, invertir, proyectar, tener créditos con una inflación razonable. Y planificar, poder planificar, porque ni siquiera pueden planificar a futuro con una inflación que era descomunal. Exacto, por eso proyectar. Cuando uno empieza un proyecto, o aún cuando está en un proyecto y tiene que invertir, lo más importante es proyectar, planificar. Claro. Después necesitamos la reforma laboral moderna. O sea, necesitamos la contratación para que promover nuevos, contratar nuevos empleados, la formalización de los empleos informales, la transformación de esos planes sociales en empleo formal, la eliminación de la industria del juicio. Si yo te contara, la cantidad de casos que en los grupos de chat que tenemos, tanto de ASEA, hay otras organizaciones que también estamos trabajando juntos, la cantidad de casos que vemos de todo el interior del país que han tenido incluso cerrar empresas. Sí, pero quebrar empresas familiares muchas veces. Familiares de años. El tope, poner los topes a las indemnizaciones. Bueno, después, un tema de trámites. Un Estado que sea, digamos, en que el ciudadano no sea el cadete. O sea, menos trámites y menos impuestos. La simplificación. Usando hoy la tecnología y la digitalización. Esto también implica reactivar el tema de la ley de las sociedades por acciones simplificadas. La SAS, que en su momento se pusieron en marcha en el gobierno de la administración de Mauricio Macri, y el gobierno anterior las eliminó en casi todas las jurisdicciones. Bueno, esto por suerte se está revirtiendo. Y eso también facilita la creación y después se está hablando ahora de un régimen simplificado para presentar balances. Todo lo que facilite. Lo tercero, lo tercero, lo cuarto, perdón, importante, es la desregulación económica. Claro. Porque eso abre la competencia. Nos abrimos al mundo. Y esto es clave. O sea, yo lo escuchaba el otro día a Lacha Lázari, ¿sabés quién es? Que es un gran defensor de la PYME, Gustavo Lázari, y él decía, a mí con que me den la libertad yo compito con el mundo. Somos capaces de competir. No necesitamos protecciones innecesarias, pero necesitamos justamente desregulación y sacarnos todas esas trabas de encima. Y el otro punto que tratamos, que impulsamos y que está en la ley base, es promover el régimen de grandes inversiones privadas. ¿Por qué? Porque la inversión, la infraestructura, todo lo que son las calles, autopistas, cloacas, gas, no hay plata. En la Argentina hoy no tiene plata para hacerlo solo con la plata pública. Entonces, necesitamos este régimen para promover estas grandes inversiones privadas que se hacen a riesgo. Seguro. Y además, es un punto importante, Silvia, porque tiene que ver con la logística y con la comercialización de los productos para que puedan trasladarse y que no sean tampoco los monopolios los camiones, ¿no? Porque antes los trenes llegaban a todos lados y facilitaban, hacían revivir los pueblos, había trabajo, había empleo, era como realmente otro mecanismo y otra modalidad para poder trasladar la producción y creo que también esto es importantísimo, ¿no? Tenerlo en cuenta. Exacto. Tenerlo en cuenta, lo mismo que el acceso a la conectividad. Claro. Las empresas, los emprendedores para poder desarrollarse en cualquier punto del interior de nuestra patria tienen que tener acceso a la conectividad. No estamos pidiendo beneficios, ni subsidios, ni privilegios, sino todo lo contrario. ¿Entendés? Sí. Es justamente esto y ahí en ese sentido lo que es muy importante es que desde todos los ámbitos estamos recibiendo respuestas realmente desde las distintas cámaras que también se están sumando, tanto del agro, de la industria, de las tecnológicas, porque las cámaras son las que después les promueven a sus asociados que se sumen a esta campaña. Claro. Y el sentido primario es este, me parece. Mirá, lo dije el otro día en el discurso en el Congreso. Hay que volver a las bases, las bases de Alberti. Juan Bautista Alberti decía que las nuevas repúblicas sudamericanas se tenían que basar, por supuesto, en las figuras del militar y el sacerdote, que eran las dos figuras más venerables en esa época, ¿no? Sí. El administrador de justicia. Pero él decía para realmente que se creen con prosperidad hay que rescatar la imagen del empresario como héroe y no como enemigo de una sociedad. El empresario, como yo digo, no cualquiera, el que tiene el quíntuple impacto humano, económico, social, ambiental y ciudadano. Tal cual. Y además es ético y honesto, ¿no es cierto? E innovador y creativo. Eso es a lo que hay que tender. Bueno, pero de eso la Argentina está llena. Ahí tenemos a Enrique, yo, Silvia. Nuestro gran modelo, por supuesto, en ACDE, veneramos su figura porque fue un ejemplo de lo que se puede ser empresario, ser cristiano y tener valores y promover prosperidad. Totalmente. Silvia, ¿cómo ves que viene la... A ver, sí. Te pregunto, ¿cómo crees que ahora que es la etapa en el Senado, ¿no? ¿Cómo crees que viene esta etapa en el Senado y que si va a ser difícil, si vos lo ves viable? Yo creo que Guillermo Franco se está teniendo una excelente gestión y está dando pasos como para poder realmente lograr acuerdos y que tomen conciencia los senadores, ¿no? De todas las provincias. Y algo que me parece que es importante es que los senadores para poder ganar tienen que recorrer su provincia y tienen que conocer a la gente y tienen que ir a los municipios y tienen que dialogar y tienen que hablar con los empresarios pymes. Entonces, no es como un diputado que hace una campaña, ¿no? Es el senador de la provincia que tiene que tener realmente puesta la camiseta de las personas que viven allí. Entonces, ¿se va a poner en juego quiénes están realmente a favor de generar educación, el trabajo y devolver la dignidad a tantas personas en su provincia o quién no? Entonces, acá es el momento de sacar la careta y ya tienen el cargo, ¿no? Así que después tienen que volver a mirar los ojos a la gente de su provincia cuando vuelven si votan en contra. Exacto. Yo comparto plenamente y, bueno, según creo las informaciones que trascienden y que conocemos, aparentemente hay un consenso, por supuesto que hay todo un grupo de la oposición que ya sabemos que no tranza, lo cual es muy triste te voy a decir, porque a mí siempre digo me gustaría ir a... Yo les decía el otro día a varios emprendedores, ¿por qué no hacemos una campaña de llevar... Yo he estado en el Congreso escuchando discursos de gente muy de izquierda o de Unión por la Patria, me gustaría decir, ¿por qué no los llevamos a una empresa, a tu fábrica, a tu industria y que hablen con tu gente, con tus empleados y que se van a dar cuenta que la realidad es otra a la que ven? No es el empleador el malandra que está, es todo lo contrario, en el 99% de los casos el empleador le fascina tomar un empleado porque es el que le permite llevar adelante su sueño y su proyecto y por supuesto que hay algunas personas como en cualquier ámbito que no son como corresponde y que no son digamos buenos líderes empresarios pero el 90% es distinto entonces bueno volviendo a lo que me preguntaste en principio parecería que sí que va a haber los votos suficientes para aprobar esta ley Dios quiera va a darle la libertad al gobierno como ha pasado en todos los gobiernos anteriores en todos los últimos gobiernos de cualquier signo político en los primeros meses aún la oposición le votaba las leyes necesarias para que ese gobierno que fue elegido en este caso por el 56% de la población pueda trabajar con su propuesta después si no le va bien hay para eso hay elecciones el año que viene y después en tres años de nuevo pero tienen que permitirle trabajar porque además en este caso está haciendo lo que prometió en campaña a diferencia de otras veces esto es lo que se prometió dar libertad dar devolver al sector privado sacar las regulaciones sacarle la pata de encima abrir abrirnos al mundo alinearnos con el occidente es todo lo que se prometió y es lo que votó la ciudadanía entonces tenemos que hay que apoyar y dejarlos trabajar eso es lo que pienso así que yo creo que va a ser bueno y estamos muy contentos y bueno con nuestra nuestra campaña que se las repito para el que quiera www.unmillonporunmillon.com.ar es muy simple perfecto ahí se pueden anotar o como empresa ya constituida como un emprendedor o como una asociación o cámara y solamente hay que poner el nombre después nosotros vamos a estamos armando toda una placa con todos los logos para que se estepa quiénes son las empresas y después poner cuántos empleados se comprometerían a tomar en los próximos cuatro años y quiero aclarar que tenemos ya desde el kiosco de Doña Rosa hasta la empresa de Biotech o hasta una empresa como Global o hasta una o una PyME de Agro entonces eso es lo que está bueno porque en el fondo esto no es ni grandes empresas ni emprendedores ni PyME es todo el sector privado bueno eso es fantástico y algo también para recordar porque estamos hablando de que se necesita la votación en el Senado y que se apruebe en Senado eso es lo que hace falta ahora o sea ya se aprueben diputados se apruebe sin cambios claro que se apruebe sin cambios y ya está que no pongan palas en la rueda y las PyME están en todas partes del país en todos los rancones en todas las provincias de nuestro país en todos los pueblos de nuestro país en donde tienen que volver a ir los senadores cuando vuelven a sus casas de visita lo que sea y tienen que tener cara para decir realmente no voté a favor de esta ley no por una cuestión ideológica o poner el palo en la rueda y que vuelva diputado y esto se demore más y se complique más se demora exacto y esto está asociado perdón está asociado también al pacto de mayo claro tal cual todos los puntos del pacto de mayo son puntos digamos yo diría cuestiones de estado claro esto se logra firmar ese pacto de mayo que es lo que el presidente propuso que se aprueben las leyes estas el DNU y la ley base y luego se firma el pacto de mayo que tiene como los principios básicos que en realidad mira Carmen si uno los mira son los de la constitución argentina no inventan nada es volver a las bases de nuestro país la constitución de argentina es una constitución absolutamente respetuosa de los derechos de la libertad del libre mercado tiene mucho es una constitución liberal en el buen sentido de la palabra y en el fondo es volver a eso que es lo que nos hizo grande como como patria en el pasado totalmente entonces es clave es clave totalmente hay que estar con y como vos dijiste la sociedad tiene que estar con los ojos alerta y los gobernantes los legisladores en este caso tienen que saber que los estamos mirando totalmente lo que vos dijiste cada cada pyme cada kiosquito cada artesano de sus provincias los está mirando porque en sus manos está justamente que el país pueda salir adelante y el año que viene en elecciones así que absolutamente claro totalmente van a tomar nota ¿no? porque es muy cómodo hablar un senador y votar en contra que vuelve a su casa con un chofer ¿no? a su departamento que tiene el pasaje para volver después a su provincia que tiene los gastos cubiertos sea de la izquierda sea del partido obrero del que sea estamos hablando ¿no? no importa eso lo tienen cubierto todos los senadores pero acá se necesita que realmente la gente vuelva a tener dignidad a través del trabajo y se necesita que se apruebe esta ley en el senado próximamente y bueno ojalá que prime la cordura la coherencia y que se le devuelva la dignidad a la gente que es poder trabajar y a los que están dando trabajo que puedan hacerlo con la tranquilidad y la serenidad que se requiere y las regulaciones que están ustedes impulsando y que están presentes en esta ley base por más que haya mucho para mejorar así que yo Silvia te deseo lo mejor realmente a vos y a todo el equipo que sé que están remándola y que están golpeando todas las puertas y bueno nosotros ponemos nuestro pequeño granito de arena desde este espacio de asignatura pendiente que ya lleva este año estábamos cumpliendo en septiembre 29 años en el aire con la asignatura pendiente en Radio Cultura así que también ahí perseverando invitaciones bueno y muchas gracias por dar siempre este espacio a las buenas causas te escuchaba antes lo del programa de alfabetización que me parece clave porque también hay que pensar que para después poder tomar un millón de personas hay que tienen que ser personas educadas o sea la educación es un círculo es un círculo virtuoso hay que promover la educación empezando por la asfabetización vos sabés que yo también estoy en la Fundación Ruta 40 que también estamos en la misma campaña de argentinos por la educación así que vamos para adelante Silvia me sacan del aire porque me acabó el programa te mando un abrazo gigante mañana jueves jóvenes en las 20 horas nos volvemos a encontrar el miércoles que viene 19 horas aquí feliz día a todos nos vemos chau chau gracias escuchas buena